Pumas apresuraría su llegada, lo que pediría el diente López para jugar en Ciudad Universitaria. El jugador de Tigres es una opción para el equipo en este mercado de pases. Pumas ya se encuentra en la conformación de su respectiva plantilla con la nueva llegada del turco Mohamed, y basta para cumplir los objetivos tasados para este semestre y el que viene, en el que hay bastante expectativa sobre la llegada de Mohamed al banquillo de entrenador. El mismo nuevo estratega sabe que tiene que añadir piezas al plantel, si es que quiere competir ante los pesos pesados de la Liga MX, y una de las prioridades es la lateral izquierda y la delantera, esto ante la incertidumbre de si Juan Ignacio Rineno continuará en el equipo o si irá al Cruz Azul. Una posibilidad de reemplazar al atacante argentino es Nicolás el Diente López, quien podría salir en este mismo mercado de Tigres, ya que no entraría en planes del nuevo entrenador, y por eso buscaría un acomodo para el jugador uruguayo. Pumas adelanta la misión de ficharlo de forma inmediata, solo habría que negociar la oferta hacia el club Región Montano, y el salario que acordar, ambas podrían bajar, debido a que el propio futbolista no habría cumplido con las expectativas que se pusieron sobre él. De acuerdo con Transfermarc, Nicolás el Diente López tiene un valor de 4 millones de euros. En la actual temporada, de 12 partidos posibles, ha disputado solamente 6 y tiene una tarjeta amarilla, lo que nos equivale a un 0% en la cuota de la once inicial, 5% en muchos jugados y 6% en participaciones de gol.